En el área suroeste de Aguadulce encontramos el majestuoso estadio Remón Cantera. Templo Rojo, santuario del beisbolista, sitio que guarda momentos y recuerdos deportivos invaluables. El mítico Remón Cantera es considerado la cuna donde se han forjado grandes peloteros que han dejado huellas imborrables en nuestras memorias. Hoy el sueño de muchos tomó forma de proyecto cuando el esfuerzo de un grupo de 250 hombres se puso en marcha y lo transformaron en una realidad. Luego de dos años de arduo trabajo, 24 meses de dedicación, 624 días de constante esfuerzo y 37,440 horas dedicadas a culminar este escenario enorme y majestuoso, hoy la casa de los azucareros, la sede de los marineros de Cocle, reabre sus puertas totalmente renovado para la fanaticada y para cada uno de los que hoy, entre la euforia y la emoción, representamos a una provincia entera y a un solo equipo. ¡Gracias! 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 Arriba Linya Roja 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 Gracias.